Y en medio de todo esto, desde muy temprano por la mañana, la pregunta era, ¿dónde está el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda? De inmediato, militantes de su partido, dirigentes además de su partido, decían que Daniel Barreda, su padre, y el coordinador de los diputados locales habían sido detenidos en Campeche. Aseguraban que alrededor de las cuatro de la mañana fueron y que estaba la Guardia Nacional, además se hace referencia a la Guardia Nacional, para llevárselo detenido. La duda es, ¿en dónde está Daniel Barreda? Porque la gobernadora de Campeche lo negó. Fernández Noroña también lo negó, pero Movimiento Ciudadano, sus senadores insisten en que está detenido. Aunque el senador de Movimiento Ciudadano y empresario de Campeche, Daniel Barreda, había garantizado su voto opositor a la reforma judicial, esta mañana se reportó que su papá fue detenido. La confirmación de esa aprehensión, junto con la de Paul Arce, coordinador de diputados locales de Movimiento Ciudadano, llegó con el tuit de Jorge Álvarez Maínez y luego al Pleno del Senado. Ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Todo esto es inaceptable y que en política no hay coincidencias. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores modos, los peores instrumentos de coacción política. Sí, los del viejo régimen, los que prometieron dejar atrás. De inmediato, la gobernadora Laida Sanzores y el coordinador de Senadores de Morena, Dan Augusto López, desmintieron el hecho. Pero en Campeche, la Guardia Nacional estaba en la casa del papá de Daniel Barreda y uno de los líderes del partido hasta describió lo ocurrido. Desde las cuatro de la mañana el papá del senador estaba detenido, sustraído de su casa y Paul Arce, después de dejar a sus hijos de la escuela, también fue detenido. Lo que estamos viendo es que ya somos Venezuela. Hoy hay presos políticos que están detenidos a cambio de acuerdos, a cambio de situaciones que no vamos a permitir. Hacemos un llamado que respeten la pluralidad, que respeten la democracia. Alrededor de las 15 horas, Clemente Castañeda reveló que la comunicación con Barreda estaba perdida. Está incomunicado, no sabemos exactamente dónde está. Nosotros presumimos que está en Campeche viendo el asunto de su padre. Esto provocó que Ivonne Ortega, coordinadora de diputados de Movimiento Ciudadano, viajara a Campeche para reunirse con la gobernadora Laida Sanzores y pedirle un alto a la persecución política que sufren los de Movimiento Ciudadano. Una conversación que todavía no da frutos porque Daniel Barreda nada más no está en la sesión del Senado. Irvin Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está, salieron a buscar a su senador los militantes y los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Desde luego que Laida Sanzores lo niega, Fernández Noroña también lo niega, pero el diputado federal por Campeche, que además es secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, aseguró que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, miente al decir que el senador Daniel Barreda estaba en la Ciudad de México, que había hablado con él. Este legislador viajó a Campeche. Vengo saliendo de la sala de juicios orales y les puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barreda, que está ahí Daniel Barreda y que está también el coordinador de nuestros diputados locales aquí en Campeche, Paul Arce. Ambos están en su calidad de detenidos como presos políticos porque no quieren que se vote en contra de la reforma judicial y que por supuesto van a seguir teniendo nuestro acompañamiento y que vamos a seguir monitoreando la situación desde Campeche. Cabe señalar que este senador de Movimiento Ciudadano tendría que estar presente si se adelanta, como ya dijo Fernández Noroña, la votación para esta noche.